hola qué tal buenas tardes soy felipe soy anfitrión y embajador de rb y esto es el superhost miren hoy van bueno antes que nada antes que nada pedirles disculpas por el retraso en los vídeos las circunstancias me han impedido grabar con la ciudad que yo quisiera y bueno espero que a partir de ahora sacar más vídeos con la frecuencia que quiero de acuerdo hoy vamos a hablar del calendario de rb y cómo manejar el calendario tanto dispositivos de esto como desde la aplicación del móvil o celular miren el calendario no lo vamos a poder manejar no vamos a poder tocar hasta que no tengamos publicado nuestro anuncio de acuerdo es necesario publicar el anuncio para después poder modificar los parámetros que permite el calendario por lo tanto si no tienen el anuncio publicado y publiquenlo para poder modificar el calendario vale para modificar el calendario es muy simple entramos en ar bien vi punto es punto com como quieran y nos vamos al modo al modo anfitrión un tanto podemos ir por aquí como desde aquí gestionar nuestros anuncios de acuerdo entramos en calendario y ya tenemos nuestro nuestro calendario bien vamos a una fecha donde no tengamos ninguna reserva por ejemplo el mes de agosto acuerdo miren es súper sencillo como la modificación seleccionando fechas en el calendario vamos a seleccionar por ejemplo esta seleccionar el mes completo no desde el 1 vemos que tenemos seleccionado se muestra con este con este cuadradito vale con el cuadradito con la línea exterior aquí tenemos seleccionado no es todo nuestro mes de agosto seleccionando las fechas que queramos todo el mes seleccionamos una semana más dos semanas lo que queramos un solo día vale se nos va a abrir en la parte derecha de la pantalla este cuadro donde podemos establecer diferentes parámetros podemos decir si las fechas están libres o no o no lo están de acuerdo podemos bloquear las fechas dándole a esta x de aquí vemos que se van a bloquear las fechas y cambian cambia cambia el estilo del calendario las fechas están bloqueadas aquí esto significa que nadie va a poder reservar en estas fechas vale esto es muy útil si queremos reservar nuestro alojamiento o bien para un familiar o para un amigo o nosotros mismos queremos disfrutarlo podemos bloquear fechas o incluso si tenemos nuestro anuncio en otras plataformas está bloqueado o un alquiler que tenemos por fuera de por fuera de la plataforma vale podemos bloquear las fechas para que en el calendario de b&b se muestre como bloqueado y no nos puedan reservar de acuerdo yo lo voy a dejar en fechas disponibles vale otra de las opciones que tenemos la modificación del precio podemos modificar el precio del mes completo haciendo aquí cambiando por ejemplo vamos a poner 65 euros guardamos que cambia a 65 euros podemos modificar el precio de un solo día vale lo mismo modificamos vamos a 60 vamos a guardar y vemos que este precio queda en 60 voy a modificarlos de nuevo todos también vemos aquí que ar b&b nos da una sugerencia de los que los huéspedes estarían interesados o interesados en pagar vale estas sugerencias de ar b&b siempre un poco van un poco a la baja pero estableciéndolas casi nos vamos a asegurar reservas en este periodo puesto que lo tienen muy bien medido vale y y funciona bastante bien si ponemos este esta reserva este este número de este precio perdón probablemente con mucha probabilidad vamos a tener reservas en este periodo en este periodo disculpen le damos y vemos que cambian todos los precios y podemos utilizar utilizar precios recomendados vale y ya han cambiado todos los precios del mes yo no soy partidario de utilizarlo más bien prefiero modificar precios al alza a la baja en función de la oferta y la demanda y todos sabemos muy bien cuando es temporada alta cuando es temporada baja en nuestros respectivos lugares donde tenemos los alojamientos por lo tanto modifiquen precios al alza a la baja estudian a la competencia pónganse a mirar cuánto cuesta en determinados periodos anuncios anuncios similares a los nuestros en lugares cercanos a los nuestros en el mismo lugar que probablemente hay una competencia ya ya amplia y veamos cómo están funcionando y en función de eso subamos o bajamos o bajemos los precios de acuerdo después yo lo voy a dejar así el 60 vale también se pueden establecer ajustes personalizados por ejemplo sabemos que el mes de agosto es un mes de temporada alta aquí en Tenerife donde yo estoy vale y podemos añadir ajustes personalizados por ejemplo podemos crear un ajuste para este mes de agosto nada más que se llame pues mira como dice aquí temporada alta temporada alta temporada alta vale y podemos establecer un número mínimo de noche y un número máximo de noche esto recuerden que ya lo hemos establecido en la configuración en la configuración general del anuncio para todo el calendario vale pero si queremos establecerlo para este mes de agosto en concreto por ejemplo podemos establecer que en el mes de agosto que se sabe que pues yo lo tengo yo normalmente esto en general lo tengo establecido en tres noches mínimo y un mes máximo pero quizás en agosto bueno sabemos que va a venir gente quizás nos interese que estén como mínimo una semana establecer como mínimo siete noches y la estancia máxima vamos a dejarla en 30 días como la tenemos en la configuración general de acuerdo y esto será exclusivo para el mes de agosto también podemos establecer descuentos exclusivos para para este mes de agosto seleccionado por ejemplo un descuento semanal donde la gente que se quede siete noches o más va a tener un descuento de por ejemplo un 20 por ciento quizás demasiado 10 por ciento vale le damos a guardar y ya tendríamos establecido que en este periodo del mes de agosto que lo hemos llamado esta regla temporada alta la estancia mínima va a ser de siete noches y la estancia máxima de 30 noches y van a tener un 10% de descuento la gente que se quede siete noches o más de acuerdo le damos a guardar y ya tendríamos esos cambios yo voy a cancelar vale y esto es todo lo que podemos ver aquí en el calendario lo que podemos hacer en el calendario que como ves es bastante útil el tema del bloqueo habíamos hablado antes importantes y tenemos la nuestro calendario libre nuestras fechas libres en el calendario debemos aceptar la mayoría de las solicitudes de reserva de acuerdo si seamos previsores de acuerdo y si queremos reservar nuestro alojamiento para nosotros mismos o para un familiar un amigo o un compromiso que tengamos bloqueemos la fecha de acuerdo como veíamos antes bloqueando fechas y estas fechas no estarán disponibles para para ningún huésped por lo tanto no podrán ser reservadas vale vamos a dejarla otra vez libre y listo esto es todo fácil verdad recuerden que voy a seguir publicando vídeos no pierdan la oportunidad de seguir viéndolos suscríbanse al canal vale comenten se los familiares y amigos y nada un saludo chau